Este proyecto tiene dos aspectos esenciales. En primer lugar, declarar de interés público y sujeto a ocupación temporaria el predio que ocupa la empresa Ale Ale, que desde hace algunos meses está gestionada por sus trabajadores bajo la forma cooperativa. Y el segundo aspecto clave es declarar también, sujeto a expropiación, los bienes muebles, es decir, toda la infraestructura, el equipamiento que tiene el restaurante, para que en el horizonte de la ocupación temporaria que proponemos de dos años, los trabajadores tengan todo el herramiental para hacer lo que saben hacer, que es brindar servicios de gastronomía. De manera tal que esperamos que a la brevedad la legislatura, luego del tratamiento en las comisiones que correspondan, le den el respaldo más amplio posible, porque esto va a significar un aval para las negociaciones que los trabajadores tendrán que hacer ante la justicia, poner un freno al dictamen del juez en cuanto al desalojo del establecimiento y darle la posibilidad de que en esos dos años, en esos 24 meses, puedan reubicarse en otra localización sin perder la fuente de trabajo digno que es la que están llevando a cabo hasta el momento. Hace cuatro meses atrás era yo y tres compañeros más que queríamos llevar a cabo esto y formar una cooperativa de trabajo. Hoy nos damos cuenta que estamos respaldados por la Defensoría del Pueblo, que son los legisladores, diputados, y están presentando este proyecto justamente que lo sentimos como que es una herramienta necesaria, que de esta manera podemos evitar el desalojo. Seguimos trabajando nueve, diez horas diarias cumpliendo un horario normal, a la vez los horarios de guardia, sí, sí, seguimos totalmente porque si no llegamos a abrir, sería mostrar un poco de debilidad y eso es lo que no queremos demostrar. Los proveedores fue un tema, la verdad que ellos están contentos hoy día porque con nosotros ahora cobran. Anteriormente con la patronal nunca cobraban, venían, venís mañana, venís pasado, le daban cheques rechazados. Con nosotros hoy vienen, cobran el efectivo y al día, dejan la mercadería y cobran. Entonces de esa manera están con nosotros, están contentos. Además nos dicen que somos sus mejores clientes porque somos los únicos que les pagamos efectivo. ¡Gracias!